Música Manzana, durano, kiwi, ciruela Espera, me faltó el de espera Mix de sabores en caja y en botella Que rico suena Fruta, capela Sin a mi tibonis, pero el Cervantes De jugo orgánico somos amantes Que pensarías si no hubiera broma amante Que a este ritmo ponle de planta Anda por el tuyo cuanto antes Anda por el tuyo cuanto antes Mix de sabores, frutas y colores 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 Encuentra el mix del verano en todos los puntos AMA Más información en amatime.com El mix del verano es de AMA Música 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 Gracias.